hola a todos como están otro de los caíjus que también apareció en el art book the art of godzilla king of the monsters antagonista junto a kamakuras de la película son of godzilla o el hijo de godzilla 1967 es nada más y nada menos que la araña gigante kumonga aunque este caju es también conocido como espiga el cual lo podemos ver en el arte conceptual acercándose hacia godzilla mientras este ruge rotundamente rodeado de todos los caíjus clásicos reconociéndolo como el verdadero y único rey de los monstruos dicho caju el cual últimamente lo pudimos ver en godzilla singular point 2021 seguramente fue reemplazado por sila la cual vemos en godzilla rey de los monstruos 2019 debido a que legendary warner bros no tenían los derechos de tojo para traer a kumonga al film